Mi nombre es Claudia Augustos, yo soy entrenadora de basquete femenino del Club Porteño de la categoría mayores y coordinadora de todas las categorías inferiores. Bueno, nosotros este fin de semana nos consagramos campeonas del torneo 4 ciudades más 30. Es un torneo que se creó en pandemia. Bueno, jugamos con la ciudad de Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio y Chacabuco. La categoría es más 30, con excepciones, tenemos dos excepciones entre 25 y 29 años y una excepción entre 21 y 25 años. La final se jugó en Bragado, Bragado había quedado primero, fue el único partido que nosotros perdimos contra ellas por un punto. Así que bueno, había nerviosismo para ver qué era lo que iba a pasar y bueno, por suerte ganamos ampliamente por 20 puntos de diferencia y bueno, nos consagramos campeones de este torneo. Nosotros la verdad que bueno, anteriormente habíamos ido a un torneo de un fin de semana a Mar del Plata. Hay muchos torneos cortos ahora, este fue el más largo. La idea es prepararnos para hacer algunos cerca de la zona. Si no, hacemos amistosos constantemente cada 15 días con algún club de la zona, tanto sea de más 30 o sea de primera. Y la idea es de acá a fin de año meter algunos partidos más así o algún torneo corto. Lo que pasa también es que estamos con muchas cosas de las demás categorías y bueno, fue todo muy de golpe y todos los fines de semana tenemos diferentes categorías que juegan diferentes torneos y bueno, nos vamos abocando un poco a cada categoría. Nosotros entrenamos 4 veces por semana, más o menos 2 horas. A veces tenemos trabajos físicos, a veces trabajos técnicos, tácticos. Lo que tratamos de hacer es muchas veces a las categorías inferiores las subimos una categoría más para que entrenen en doble turno. Muchas veces a la mañana un turno sale a correr, otro va a la noche. Tratamos de que en la semana 4 días entrenen todas. Muchísimas gracias y bueno, ya que está, aprovecho a decirles que este fin de semana nos vamos a Chivilcoy a jugar el provincial de clubes de U15. Nosotros estamos en la zona norte, que en la zona norte hay 5 equipos. En la zona norte juega San Martín de Junín, Argentino, Chacabuco, La Plata y Chivilcoy. Y en la zona sur juega Bahía Blanca, Quilmes de Mar del Plata y Necochea. Así que bueno, ahora se disputa este fin de semana de los 5 equipos que clasifican 3 a la final de la Copa Provincial, digamos. Y el fin de semana siguiente, el domingo 28, se hace el provincial de clubes acá en Chacabuco, de U13, lo organiza el club porteño, participamos en la zona norte, Chivilcoy, Junín y Chacabuco. De los 3 clasifican 2 a la final. Y la otra zona está comprendida por Bahía Blanca, Peñarol, Perdón, Mar del Plata y Necochea.